Hago camisetas molonas, camisetasfreaky.es alguna vez he escrito algún artículo en un blog pero te dejo también un grupo que se llama Malware de alguna gente por aquí también y bueno, intento hacer lo que puedo y me gasto en certificaciones la gente ahí pone el... yo me lo gasto también entonces, vamos a hablar un poquito de la herramienta, vamos, del aparatito este y que se puede hacer con él y luego os enseñaré una muestra de una cosa que he estado yo haciendo mi tiempo libre que dista mucho de ser una versión final incluso una versión beta pero bueno, a mí me funciona y como a cada uno su hijo es el que mejor juega al fútbol pues esto es igual luego os enseñaré algunos proyectos guays que se pueden hacer con el rollo este algunos tips de desarrollo el aparatito y una demo que esperemos que salga bien ayer salió bien, hoy seguro que no bueno, antes de nada de buen nacido ser agradecido quería agradecer a Ray y a Román haberme dado la oportunidad de estar aquí y nada, darle las gracias porque esto luego lo pienso y luego al final nunca lo digo así que digo, lo voy a poner la segunda al like para que no se olvide así que muchas gracias vale vale, bueno para que no lo sabéis ¿alguien no sabe lo que es esto? ¿o quién sabe lo que es? vale, menos mal la pregunta de Metasploitante me ha desconcertado si he preguntado yo también alguna cosa de estas raras bueno, para que no lo sepa es un mini ordenador con RM 512 de RAM menos que un móvil de los que hay ahora 700 MHz de micro que se puede ver bloquear hasta 1000 se calenta un poco más pero te vale igual tiene salida HDMI salida estéreo pin GPU que luego explicaré un poquillo el rollo y dos USB que son pocos y bueno luego tiene entrada de red este es el aparatito en sí entonces los sistemas que soporta son todos compilados bajo RM en un principio las ramas que hay básicamente son Void Linux no sé si lo conocéis es un sistema minimal de un tío español que lo mantiene y la verdad es que está bastante bien y luego Fedora y Debian sobre él caen diferentes ramas como es el Cali no sé si lo conoceréis se usa mucho para las cosas estas raras y nada cualquier arquitectura con un ARM se supone que se puede adaptar eso ya lo que pasa es que hay que ponerse que es complicado entonces como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas entonces los contras la memoria porque tiene poca memoria RAM el 512 bueno pues da para lo que da también cuesta poco procesador porque es pequeñito y entonces según lo que queramos hacer pues se nos puede llenar la memoria un router de casa por ejemplo puede tener 64 megas y te da una conexión se cae a veces pero que te da conexión entonces esto tiene 512 por lo tanto te tendría que sobrar para hacer un montón de cosas pero como en general programamos bastante mal pues se cae va mal y tal pocos USBs la nueva versión lleva 4 con dos USBs si metes dos tarjetas de red no puedo meter un modem 3G para manejarlo en el sofá de mi casa y eso es un problema porque los hub USB a veces funcionan otros no pros pues el tamaño es muy pequeñito es como una especie de paquete de tabaco una vez metido en caja lo tengo guardado así que no es lo posible portable porque bueno con una batería por ejemplo de estas con las que cargamos en la PSP y tal pues lo podemos llevar a cualquier lado o lo puedes dejar como carga por USB pues lo puedes dejar por ejemplo al USB de la tele o al USB de un router o etcétera consumo pues lo mismo consume muy poquito porque al final el disco es un disco es una tarjetita entonces consume poco para lo que pueda hacer precios 35 dólares que se los puede emitir casi todo el mundo y PIN GPIO pues son una serie de conectores con los que puedes interactuar en digamos en un entorno de hardware entonces puedes usarlo pues para encender un LED o para cosas más complicadas como yo que sé conectar la alarma de tu casa o conectar una cámara o un sector de movimiento y cuando hagas alguna foto un poco lo que se te ocurra y bueno el problema que a mí me gusta es que es Open esto es un proyecto que sacó una universidad para que la gente pudiera tener acceso a ordenadores y que no tuviera que gastarse no sé mil euros en un Mac o más si es en una mano o mil si no, más entonces algunos proyectos interesantes esto es un poco pues verborrea y monora pues no sé si lo conocéis alguno esto por ejemplo es un el XMB es un media player que lo pones en el salón flasheas la tarjeta va por HDMI y te ven las series sin pagar como a nosotros nos gusta las películas también tiene para ver el tiempo también puedes asomarte por la ventana pero también lo tiene y música, fotos, etc. y va bastante bien yo tengo uno solo para eso entonces luego también como os he dicho con los PIN GPIO Arduino no sé si lo conocéis alguno es una placa de también para cacharrear con cosas de hardware de sensores digitales, analógicos, etc. y puedes hacer cosas chulas como esta la foto es una porquería no es mía pero la idea de la foto es porque es un modelo que ha hecho un tío en casa si saco una foto buena sale ahí el brazo robótico y tampoco tiene gracia lo puedo hacer cualquiera que tenga un poco de tiempo al final es una webcam con un USB se conecta a un coche teledirigido y lo maneja a través del Arduino y luego tiene la Raspberry y lo usa el tío este creo que es además el que lo usa tiene un gato y cuando no está en casa lo maneja y va puteando al gato no sé a mí la verdad es que la idea me gusta me gusta y luego claro esto también pues cosas de hackers pues esto es un tupper ahí de aparejo de pesca o algo así el tío le ha metido un hub USB dos antenas alfa son diferentes entonces dice ¿por qué no compro la misma? pues seguramente una sea para levantar una P y la otra sea para craquear para inyectar etcétera entonces con dos pues haces ahí la combinación ideal y luego tendrá lo de abajo que será un modem USB pues lo que os digo te conectas por OpenVPN a tu casa y lo manejas entonces es un sistema autónomo lo que dure la batería otra cosa que también molaba mucho es una estación meteorológica a mí me resultaba curioso porque esto cuesta una pasta y con el aparatito esto la puedes hacer y mejor además que al final todos los locos de las narices hacen cosas de estas hay proyectos abiertos de huertos urbanos etcétera entonces esto está bastante bien cómo no para jugar esto es un MAME arriba tiene otra pantalla y pequeña que no le veo la utilidad de hecho no tiene ni botones pero es la que más me ha gustado porque además tiene la carcasa hecha te ha bajado los planos lo recortas en metacrilato y a jugar en resumen os enseño un poco de cada al final el límite de lo que se puede hacer con esto está en lo friki que seas ¿vale? un señor de la época de la época ¿cómo desarrollar Raspberry Pi? bueno yo no soy programador antes de que empiecen los troleos entonces pero si hay unos serie trucos o cosas que podemos hacer que nos pueden venir bien a la hora de querer ponernos a hacer cositas entonces ¿qué sistema operativo? pues según lo que queramos hacer por ejemplo para desarrollar Debian o Fedora pues está bastante bien porque tienes el apt instalas lo que sea va a funcionar todo tienes un montón de documentación etcétera para cosas de hacking y chorradas si te quieres ahorrar tener que instalarte las cosas pues puedes directamente la flaseas y tienes ahí todas las herramientas y sabes que te van a funcionar también va a correr el Firefox como root pero bueno no todo es bonito entorno el entorno de uso quería decir producción o un entorno donde tú lo quieras tener usándolo continuo pues un Void Linux que tiene arranca mucho más rápido que la Debian mucho más rápido que la Fedora gasta mucho menos RAM y puede parecer una chorrada pero cuando tienes 512 10 megas de RAM mola mola que no las consumas lo siento Dabo bueno servidores cuando montas algo nuevamente de estas cosillas por ejemplo te montas un on-cloud o te montas alguna aplicación silla web o lo que sea pues tienes diferentes puedes usar diferentes servidores web yo empecé a usar Apache es el más famoso es el más pesado de serie de serie requiere mayor optimización hay mucha documentación como os he dicho para pruebas es ideal porque apt-get install Apache aparece levantado mueves todo ahí y ya puedes empezar a funcionar el problema de esto es que tienes que pegar tienes que saber muy bien cómo funciona este aparato tienes que el software para poder optimizarlo y que no te consuma toda la memoria porque si cada vez que se conecta un usuario gasta reserva un espacio de memoria te vas a quedar sin memoria entonces no vas a poder hacer nada este es el que he puesto ya ahora al final es como la Apache digamos que es muy sencillo de instalar no es escalable porque esto es para el entorno de hacer cosillas en tu casa por eso si da el Poisono masivo también se instala el APT fácilmente y es fácil de configurar para hacer cualquier cosa sencilla levantas un servidor le bajas los hilos de conexión y a mi esto me ha ido relativamente muy bien luego el servidor ruso por excelencia esto es lo mismo por defecto consume muy poquito se usa mucho sobre todo para balanceador de carga lo habréis visto en páginas con mucho tráfico de esas que visitáis a partir de ciertas horas cuando estáis solos y ponéis el pestillo es escalable porque se usa en entornos muy grandes como balanceador y también como servidor y tiene muchas cosas interesantes permite grandes optimizaciones y trabaja con un paradigma diferente Apache cuando tú te conectas te reserva un espacio de memoria y vas trabajando con él esto trabaja con otra cosa que es un event loop que es una especie digamos de un hilo que da vueltas y va atendiendo peticiones entonces como va atendiendo según las peticiones que haya no necesitas reservar un espacio es una explicación un poco de mierda pero para que nos entendamos todos nos vale ¿verdad? vale, gracias también luego te puede dar el modo aventurero que es montarte tú el servidor entonces aquí pues he puesto las dos tecnologías así también te lo puedes montar con Netcat pero vamos a Python sencillo mucha documentación con su memoria loco y opacidad opacidad porque tú haces un import ahí levantas tu servidor no sabemos qué pasa funciona un día no funcionará y no sabemos ni la memoria ni actualizas algo te dejas una energía pendiente y ya no te funciona nada eso es Python para las cosas rápidas ya está muy bien Node.js pues es escalable se usa es un lenguaje que es Javascript es Javascript usa un motor de Javascript compilado en C lo mantiene Google en la versión 8 y la verdad es que va bastante bien es muy poderoso es un paradigma diferente porque es asíncrono y para ciertas cosas viene muy bien pero es tienes que saber programar bien y entender bien el concepto para hacer algo útil y que no se te quede algo esperando o se te caiga el servidor que es lo que suele pasar entonces bueno las opciones aventureras aquí he puesto un poco una comparativa Apache 100 es que ayer me dio un taller y claro se fue un ¿eh? no en Apache CTL esto te lo pueden hacer bien eso es cierto la gente de a ver todas estas 10 diapositivas que pueden parecer una chorrada es porque con lo que más te pega con este tipo de cosas es con la memoria que gastas y esto es una de las partes que a mi más me ha metido el dedo en el ojo por decirlo finamente a la hora de hacer algo porque estás trabajando funciona todo lo pruebas con tus amigos son 5 no es muy masivo y se cae y tú joder entonces luego te das cuenta que son chorradas como estas entonces esto es un ejemplo rápido 2000 requests 1000 clientes un mega de respuesta un mega de la respuesta del servidor y esas son las respuestas que puedo atender por segundo como veis gana en jeans node en medio hay Apache LightHttp no está esto es una comparativa que encontré por ahí no puedes muchas veces en los versus que hacen a lo mejor no te convence o no sacas de taringa y son malos entonces preferí este que estaba más o menos bien aportado LightHttp está más o menos entre entre node y Apache más o menos abajo luego también también según como programas entonces depende aquí la gráfica un poco más molona el consumo de memoria es lo azul o sea el consumo de memoria viene hacia arriba y el azul es Apache LightHttp de bajito y en Jinx pues ahí lo veis también se mantiene la línea por defecto o más o menos en general entonces bueno os voy a hablar de mi libro un poco software y hardware software pues al final es quitando cosas en BAS la ser por excelencia en Linux vamos además en SOC muy bonito también PHP podrías hacer lo peor me puse a empezar a PHP luego me di cuenta que era una porquería pero es rápido y se entiende bien y la verdad es que no es muy complicado desarrollar en PHP pasa que pueden salir truños muy grandes el servidor que he usado ha sido LightHttttp para hacer las cosas de routing IPTables viene por defecto en Linux está guay JOSAP no sé si lo conocéis los routers de vuestras casas a lo mejor no pero los routers libres que se flashean openware y tal utilizan este demonio es el demonio por excelencia para levantar un o el software por excelencia para levantar una red wifi funciona bien es estable y es por ejemplo lo que usa la piña y todas estas cosas solo funciona con una serie de de chipset no lo soporta todos los chipset ahora mismo DNS Mac que es un demonio de DNS porque al final si lo que quiero hacer es un router necesito que cuando preguntéis por una dirección os sepa enviar bien así que estuve mirando Bind y todo eso eso pesa mucho muy configurable y te voy a montar en la zapatiesta así que montas esto que tira de tus hosts y va a funcionar y de HCP es un demonio para que te dé IP de toda la vida hardware pues una batería portátil la que os digo que usamos para ir de viaje la antena wifi alfa pongo el modelo porque este si funciona bien con juegos AP si tenéis por ejemplo una Real Tech no podéis tenéis que usar otro tipo de software que además es bastante pedoro la Raspberry Pi obviamente y un Debian RM lo que he usado entonces el nombre que le he puesto ha sido AP Fake with Legit Power pero este nombre me parecía un poco rimbombante de cosas caras y un poco mierda así que no me gusta y lo he cambiado por Mocho Attack que mola más más hispánico entonces más o menos la Raspberry ocupa eso así entonces Mocho Attack puede parecer una gilipollez pero si tú dejas esto así montado con la batería dentro y con un modem 3G con cobertura y lo manejas desde tu casa puedes hacer cositas entonces os voy a explicar un poco cuando se me ocurrió esto a raíz de una auditoría que estuve haciendo que me dijeron un poco haz lo que te dé la gana y digo pues entonces ahí es cuando se te ocurren las cosas divertidas también vale para cometer delitos vamos a robar carteras vale antes cuando se han hablado de APT y todas esas chorradas pues esto sirve para puedes montar un APT con eso o puedes puede que no lo detecten y ya puedes llamarle APT también o sea hay varias formas de hacer ese tipo de cosas entonces son cuatro pasos montamos el aparato al lado de una empresa o organización si es por trabajo mejor porque así no vais a la cárcel o más difícil levantas un AP gratis que pide a Usery Power con correo del empleado lo interesante que tiene esto desde mi punto de vista es que tú por ejemplo tienes una auditoría en la empresa X vas a la empresa X levantas un host AP con el nombre de la empresa que ponga por ejemplo Telepix a wifi empleados entonces va al Telepixero y dice hostia nos han puesto wifi genial gratis se conecta y automáticamente le sale un portal de autenticación entonces en el portal de autenticación pones tu usuario y tu contraseña pero tiene que ser el de la empresa es decir por ejemplo la contraseña de correo entonces en el Telepix a lo mejor no tiene gracia pero una empresa grande que ponga su usuario y su contraseña y tú te vas a cualquier servicio externo que tenga la empresa te miras como autentica y lo compruebas contra eso si lo que te han pasado es correcto navega si lo que ha pasado no es correcto no navega normalmente cuando contamos estas cosas yo no sé vosotros yo suelo poner la primera password mierda que se me ocurre pues no te funcionaría porque claro cuando montas la mayoría de los phishing estos chusqueros que te encuentras por internet pones ahí no sé qué un objeto y te deja continuar y le llega al phisher eso ¿sabes? y con eso no hace nada entonces lo gracioso está en que ya que estás robando una password y te la estás jugando por lo menos que la password valga ¿no? entonces si consigues un usuario y una contraseña de correo ya están fuck it porque tú te metes en el buzón spare phishing es phishing dirigido es decir te aprovechas del remitente que tiene una su imagen digamos o su imagen dentro de la empresa para distribuir cosas entonces si tienes suerte y pillas una persona alta o si no un empleado bajo yo por ejemplo tuve que hacer uno de estos y puse algo así como ¿cómo afecta la división de la compañía en tres partes? tuve bastante éxito pues ya todos se ven en la puta calle y pinchan entonces lo puedes montar en un ejecutable como lo que nos ha explicado Abraham en misetas.exe de toda la vida un documento PDF que es un poco más limpio o un link directamente a un servidor con un exploit de Java un PDF o ni siquiera a un exploit también lo que nos contó lo que nos contó Sergi y lo que nos contó Dani tú levantas un módulo apart un módulo de Java él lo acepta y ya está el virus o sea es un virus en sí o una aplicación volora en sí lo acepta y para dentro ya está entonces viene bien si con todo esto has robado una base de datos pues cómprate billetes a Cuba porque seguramente los chicos vengan a por ti entonces el funcionamiento general como os he dicho IP tablets ¿alguien sabe quién sabe qué es IP tablets? pues si pongo no, claro no va a levantar nada vale es un firewall básicamente entonces lo que estás haciendo es ponerlo en modo router para que puedas conectarte y la parte de abajo bueno son las herramientas que uso la hecha de babyhp le bajo los hilos por conexión al servidor para que consuma menos formularios como hacemos el portal y estructura lo de como hacemos el portal luego si sobra tiempo bueno voy bien lo puedo contar lo puedo contar ya básicamente por ejemplo hemos hecho un ejemplo con la universidad de aquí te metes en el intranet pones un proxy y vas viendo como llegan las conexiones entonces tú emulas eso por debajo con un programa y cuando pides la contraseña lo que os he explicado usuario y contraseña la compruebas si es correcta deja una entonces primero voy a hacer unas capturas porque ayer la demo me causó estragos la voy a hacer me atrevo pero no sé qué pasará esta es la primera pantalla que se ve pues control de diferentes demonios es muy sencillo de hecho es que lo pongo ¿no lo pongo aquí? sí alerta de bola no soy diseñador gráfico o sea es una mierda pero joder es que yo no me dedico a eso entonces al final los botones mágicos el start all y el stop all levantas el start all se debería de arrancar todo en on es en vez de ir darle uno a uno porque a lo mejor si quieres parar algo para lo que sea lo puedes parar de uno a uno que es más interesante que para apagar que para apagar uno que para encender uno y arriba te pones los rotos de la IP un poquito el segundo es un monitor de cliente monitor de tipo real de clientes conectados como cuando coges el router de tu casa ves clientes conectados y ves IP pues te sacas si está online si está offline es que se ha conectado en algún momento pero ya no está conectado es decir que no puedes tirar un NMAP o capturar el tráfico la IP que le ha dado la MAC y el producto el producto lo saca a través de una base de datos de MAC por debajo de un SQLite haces una consulta y sacas el producto es sencillo para toda la familia autorización no esto es porque si estás montando un JOSAP pues a lo mejor te interesa saber cuál de todos ha picado cuando tengas uno en Yes ya podemos empezar la fiesta la siguiente pantalla la siguiente captura pues simplemente pues es todo el par word es un ejemplo cuando hago la demo por ahí normalmente pongo unas X para que no se haga la password pero bueno hoy he hecho un truquillo ahí porque no me ha dado tiempo a hacer el portal entero porque está muy bien configurado esto sabéis internet explorer 5.5 una mierda de certificado no voy a hablar peor del sitio donde me están dejando y la siguiente captura fiesta simplemente esto es un copy paste de una cosa que encontré por internet de controlar la Raspberry desde tu water con el móvil pues me bajé esto y simplemente pues un poco cuando voy arrancando las cosas para ver cómo voy el memory pues ahí te dice la memoria el free la barra verde es nuestra amiga cuando la barra verde se va reduciendo es cuando empezamos a tener problemas entonces bueno me la voy a jugar it's demo time vale entonces a ver el aparato explicaciones antes porque dices si lo has sacado y aquí tienes cable eres un estafador la batería como me la han preparado en un momento que en el supermercado de hecho todavía huele todavía huele a vino pues entonces no me ha dado tiempo a prepararlo todo pero cabe de sobra lo que pasa es que ahí arriba quedaría un ruguño y había que prepararlo y el cable de red lo he puesto porque lo iba a montar con un con un módem USB pero me daba un poco de cosica que no hubiera cobertura que no llegara que se cayera entonces una cosa es aventurarse en hacer una demo online y otra cosa ya es tirarse a la piscina sin manguitos vale entonces pues nada simplemente voy a montarlo aquí abajo y ahora vamos a ver si alguno me hace con el giro de indias o alguno vale vamos a apagar esto muy chungo vale se supone que tengo internet veremos si no me troleo ahora la conexión internet porque anoche en fin a ver IF-CONFIG si vale pues nada está conectado ahora lo conecto aquí y lo voy a dejar en el suelo vale la gracia sería que fuera un sistema autónomo si hubiera tenido un poco más de tiempo porque estoy bastante os pido disculpas me lo hubiera preparado un poquito mejor pero la magia está en la improvisación ¿no? yo que sé así os podéis reír de mí si no sale vale esperad un momento que vamos a ver si está vivo Johnny 5 vale de momento no arranca perfecto vale vamos a ver a ver si tengo suerte el último arranca voy a dejar un tiempo más voy a dejar un tiempo más a ver dame un segundo que tengo que ver que pasa a lo mejor voy a reiniciarlo es que me han dejado internet y entonces no sé qué podría pasar vale ahora parece que se ha tirado vamos a ver tendrá que arrancar la Raspberry os voy a enseñar el panel a ver no me estáis viendo vamos a ver este es el panel pero está cacheado ¿vale? porque estoy intentando a ver si consigo que saque vale ahora sí joder vale a ver va muchas gracias vale esto sí es el bueno el P externa la P interna vale perfecto venga pues sin más dilación lo que sea si sale todo bien saldrá la foto de un héroe español y hasta ahí puedo leer no penséis mal que no va a salir Segnais o sea no penséis mal que no voy a hacer eso espero que sea la tuya ¿no? ah eso ahora lo veremos vale a ver vale 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 bien vale el móvil ¿alguno veis alguna red por ahí? que se llame wifi alumnos ¿puede ser? no digáis que no o sea que se está chiquito no os mintáis a ver voy a arrancar una cosa para hacer la demo yo no he querido poner como os he dicho tampoco la la esta original porque me da un poco de cosa y tampoco va mucho tiempecillo vamos a ver quick time archivo grabar video vale 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 esto sabía que iba a pasar pero bueno no soy una mierda ¿verdad? perfecto como a mí me gusta bueno la primera red es wifi alumnos vale voy a conectar bueno antes no sé si había algún notas que se haya querido conectar o algo para hacer la prueba no me tiréis la red porque una vez esto pasó y aparte está un poco no está securizado vale entonces ya os lo voy diciendo todo vale vale mira todas estas personas estáis conectados no perdón 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 no todos no hay uno que no el que pone offline no está conectado los demás sí bueno está funcionando relativamente bien porque tendrá que haber dicho que no os conectéis tanto porque la última vez que hice esto estaba un poco mal hecho y se fue a la mierda delante de bastante más personas de las calles como veis memoria usada memoria cacheada y buffer 10% esto para mí es la magia de Heisenberg esto está genial esto el password esa la ha puesto de ejemplo eso es que está pillando password de alguien en fin no sé por qué la pilla porque eso es cuando a veces le pasa esto de cuando no hay buena conexión a internet pone ahí lo que le sale de las narices pero bueno vamos a hacer la demo estamos aquí si os queréis desconectar igual me viene hasta bien pero bueno por lo menos para la demo wifi alumnos establecí ahí vale guardado ya lo veo a ver establecer conexión igual se ha caído ya sabes o sea no sé si seguís viendo la red por ahí si vale vale dar un segundo que lo voy a ahora viene ahora android sabes mac android no sé si queréis que suba algún producto más para que se vea que es una mierda este es el momento vale wifi alumno guardado establecer conexión bueno no se me conecta alguien está conectado y está viendo el panel se ha metido en internet alguno de los que hay aquí a ver un voluntario tú estás conectado hay alguien que esté conectado y le haya dado IP alguno de los señores que están aquí bueno pues ya ha empezado la fiesta seguro que no está chiquito verás vamos a ver que ha pasado ah pues si está está todo arrancado vale estará empezando el lento porque hay mucha gente me toca hacer un botón de echaros también porque eso para demo me va a venir bastante bien bueno pues no me está conectando las cosas del directo os cuento lo que lo que pasaría o sea alguien conectado por favor lo puede decir que esté navegando vale si le das a navegar se vería un panel de autenticación les puedo enseñar la foto porque se la envíe a Ray el otro día a las 4 de la mañana o sea esto ya tiene solera se vería algo así vale universidad de Jaén bla 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 navega seguro usar y contraseña me toca las pelotas bastante que no funcionen las demos cuando llevan funcionando mucho tiempo pero bueno el caso tenéis que poner vuestro usuario y vuestra contraseña si fuera legítimo yo lo compraría contra el servicio de la universidad automáticamente se aceptaría la regla y vosotros podréis navegar si la contraseña como os he dicho es correcta aparecería aquí aparecería aquí aparecería aquí esta creo que la puse si esta la puse de ejemplo si la contraseña fuera correcta aparecería aquí y entonces podríais navegar y aquí otra vez para allá aquí aquí lo que aparecería sería en vez de el no ese que salía saldría el yes pero bueno estas son las cosas que pasa cuando abres una red wifi con mucha gente que tiene puesto el autoconectar que también lo sabrá así que parece que esto ya se ha quedado cuajado total pues nada la toma por clodemo chavales ya no hay de OSS bueno el futuro tengo un panel ahora lo voy a volver a arrancar para enseñaros el panel porque he hecho un panel bastante majo ya que lo había hecho por lo menos se lo enseño que es una mierda de diseño pero que pinta bien entonces el futuro mi idea es todo esto montarlo de tal forma que tenga una especie de core en el que tú puedas configurar una crear una configuración de una red y una configuración de como quieres que funcione y luego a través de eso que ya la gente pueda instalar picarse sus plugins y sus historias tipo como el de la piña wifi este que cuesta 100 dólares o así o el de fruity wifi que es un chaval que se la ha montado también por su cuenta en una raspberry pi una pestaña tag simplemente pues eso el típico SSL strip y lo que a mí me gusta que es la inyección de código levantas un proxy transparente envías todo la conexión por ahí y cuando encuentres por ejemplo la palabra html el tag html me cambias html por el tag html espacio y frame la mayoría de cuando petan una web para meter un phishing o lo que sea o cuando te han infectado a ti pillan la conexión y entre medias meter un iframe que es lo que te sale a ti pon las claves de las tarjetas y tú las pones y luego te roban y te piensas ¿por qué? pues esa es la parte a mí esa es la parte que a mí me interesa de todo esto poder conseguir hacer esto y levantar iframe el monitor de navegación está puesto porque anoche no funcionaba o sea habéis visto ahí 10 y funcionaba pues anoche no ataques a dispositivos móviles vale la gracia que le veo esto es hacer un poco un estudio y ver los proof records los proof records son los paquetes que envían los dispositivos móviles y los ordenadores para ver si está en una red conocida entonces ciertos dispositivos envían más información de la debida o envían información algunos no solo escanean y bueno si la red es hide no y entonces tú lo que haces es levantas un punto de acceso con la misma Mac o el mismo nombre el móvil se conecta pensando que es una una red legítima y ya pues le destroza la vida el tema de la administración con wifi open vpn desde el sión la hay que decir una de las gracias que tiene esto es que si es un sistema autónomo es que tú no estés al lado porque si no vaya mierda de delito estás haciendo ahí conectado con el portátil a un cartón de vino como un retrasado entonces la gracia está en meter un modem un modem sim lo levantas y que automáticamente entre una conexión open vpn a tu casa entonces de tu casa con el mismo móvil pues para eso está la navegación de botón gordo para poder para poder trabajar ver lo que quieras etcétera librar el código not today sí bueno vergüenza ajena porque hay cosas ahí que harían vomitar a una cabra y tengo que arreglarlo dolor de ojos por lo que os digo que hay cosas que están bastante chungas hechas y las tengo que mejorar porque yo normalmente probamos algo para que funcione luego se cae la demo delante de mucha gente miro que ha pasado lo soluciono y así es mi vida diario y la idea final sí que me gustaría algún día si me animo es montar la distro con Voildinus o sea dar un punto img para que tú flashes tu tarjeta lo pruebes veas el código llores y me mandes correcciones y así pues entre todos igual poder hacer una cosa interesante voy a ver si ya ha vuelto a arrancar y os enseño el panel 2 sí, ha arrancado vale ¿no os conectéis? bueno, no os podéis conectar porque no está levantado vale venga vale vamos a home vosotros no vais a poder tener acceso ahora porque no está levantado vamos aquí un, dos V tres vale pues es V3 en minúscula esto es complicado no mames ahora vale, vale pues la gracia sería como os he dicho he hecho una especie de parseador de configuraciones entonces tú aquí pues arranca la Universidad de Jaén esto es un prueba vale es que tengo poca imaginación caca, culo, pedo, pis me hace mucha gracia el hotspot del hotel gratis que este es el que a mí más me gusta y luego aquí pues IPTables como os he dicho según lo que quieras hacer pues tienes que poner una configuración u otra por ejemplo si alguno ha sido tan gracioso de conectarse a la red y poner esa IP pues entra al frontal cosas de un chapuzar que he dado tiempo a fixear IPTables pues el portal cautivo buenísimo este le ha dado buenísimo buenísimo porque lo hice con Peter el otro día terminando unas cosas en el hotel el free wifi de toda la vida y otro portal cautivo que era el anterior que tenía esto ponga aquí lo que ponga esto es una estafa porque ahora arranco lo que quiera vale ya os he dicho que está a medias es solo el parcheador de configuraciones voy a intentar arrancarlo y enseñaros un login no os conectéis que es que me voy a quedar con las ganas de que salga la demo y me voy a ir cabreado a casa si me aguantáis un momento os la termino de enseñar la demo vale a ver si sale el ídolo vale ya estáis vale conexión establecida soy yo venga vale como os he dicho vamos a ver el quick time está aquí vale bueno a ver vale esto es un navegador os lo imagináis puede ser un vídeo y os estoy tipando entonces aquí por ejemplo voy a poner google.com como veis no es amigable con móviles pero bueno alguien lo hará y aquí para no liarla lo que he hecho ha sido poner ahí pone alumno y abajo pone una clave muy usada secreto pongo aquí secreto secreto os lo tenéis que creer que no se hace le doy a login no compartir no sea que se la envía a los de firefox si se quieran conectar también a la app pone logo incorrecto bueno no se ve lo siento me va a reiricir a la universidad de Granada o sea de Jaén no de Granada ya me he equivocado otra vez de país vamos aquí y este soy yo que soy el LG con el yes si no vamos a stolen password a ver si no os habéis conectado mucho a esa línea vale menos mal alumno y secreto esto lo puse porque claro vas a hacer la demo por ahí no en serio que no guardo la password por dentro si tengo una base de datos la guardo sin x pero aquí hay que ser un poco legal cuando hice la demo del trabajo era más divertido si queréis alguno poner lo mismo pues vais a ver que automáticamente ahora mismo solo te va a redirigir siempre a la misma página login incorrecto será redirigido login incorrecto cuando la pones usuario secreto navegas ya os digo que no lo he hecho porque era una pesadilla y no me daba tiempo a terminarlo porque ahora a las 4 de la mañana quería ver por qué fallaba esto que ahora va muy dinámico y muy guay pero anoche no funcionaba y a las 4 de la mañana pues ya estás un poco cabreado ahora he apagado el wifi debería salir offline ya es que me la voy jugando ya todo lo pruebo y así ya me quedo mal a ver refresh vale offline pues sí ahora ha funcionado anoche no funcionaba pues ya está terminada la demo ya ha salido a la segunda aplausos Gracias.